En su segundo día de campaña, Renan Barrera, candidato del PAN a la Alcaldía de Mérida, acudió a las puertas del Hospital General T1 Ignacio García Telles, lugar de gran significado para él, ya que ahí nació hace 33 años. Hoy que es Día del Niño, la verdad es que estamos muy contentos de poder saludar a todos los padres de familia, a los niños que vienen aquí a consultar por algún motivo en este día tan especial y el simbolismo que tiene para mí la T1 es porque aquí nací hace 33 años. Aquí mi mamá dio a luz, fui ocho mesino y estuve aquí además en una incubadora alrededor de un mes. Así que eso a mí tiene un significado muy especial el saber que en este lugar fue donde por primera vez abrí los ojos y donde por primera vez respiré mi primer oxígeno. Dentro de su agenda también acudió al Patronato Peninsular Pro Niños con Deficiencia Mental AC, donde recordó que una de sus pasiones son los títeres y más que el gusto por elaborarlos está su satisfacción de despertar sonrisas cuando los maniobra. Renan comentó que para él la niñez yucateca forma un papel fundamental dentro de sus propuestas, pues son el futuro del Estado y el país. Bueno, hay muchos proyectos, uno de ellos es precisamente que podamos impulsar el Observatorio de los Niños y las Niñas, que busca precisamente aplicar políticas públicas con reglamentación internacional para que todos los programas sociales que tengan que ver con trato a los niños sean llevados a cabo por personal calificado. Lo otro también es que podamos dotar a los parques de infraestructura para niños con alguna discapacidad, que también tienen oportunidades y derecho de desarrollarse, que haya más becas educativas, que haya también el programa de útiles escolares y que podamos seguir impulsando que vivan en una ciudad cuidada y en una ciudad en donde, pues por supuesto, estemos pendientes de sus necesidades. Aprovechando el Día del Niño, Renan se dio a la tarea de salir a las calles de Mérida para regalar obsequios a los pequeños, quienes le devolvieron el gesto amable con una sonrisa en el rostro. Gracias. Gracias. Gracias.